Bien, nos encontramos en el comando de la policía de nuestra ciudad y vamos a dialogar con el nuevo jefe de policía distrital de Milagro. Él es el teniente coronel Mario Romero Villamar, quien, Villacrés, quien obviamente está cumpliendo estas funciones desde el día lunes acá en nuestra ciudad. Y vamos a preguntarle cuál es el trabajo, obviamente, emprender para nuestro cantón. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su visita. En verdad, desde este día lunes estoy designado acá como nuevo jefe del distrito Milagro. Y la predisposición, pues, para mantener y mejorar las condiciones de seguridad dentro de lo que corresponde acá a la ciudad de Milagro. Bueno, en estos días que ya usted ha estado más o menos al tanto de la ciudad, ¿cuáles han sido los pormenores, los detalles? ¿En qué hay que mejorar justamente para contrarrestar la delincuencia? Bueno, las estrategias que se han estado implementando acá han estado resultando, han dado efectos positivos. Hay algunas que redireccionales en vista de que el delito de igual manera se va modificando. Entonces, eso estamos haciendo con los oficiales que han estado acá más tiempo para ver cuál de las estrategias nos daría mejores resultados y de esta manera, pues, mejorar la seguridad acá. Bueno, en todo caso, también hemos visto que los operativos policiales también han incrementado. Justamente el día de ayer presenciábamos uno en la avenida Chirijos. Sí, los operativos son permanentes. El personal policial está dispuesto en los circuitos y subcircuitos respectivos a realizar los operativos en horas pico donde se nos ha subido el incremento delictivo. Y es por esa razón que ustedes y la ciudadanía van a verificar que en cualquier punto de aquí del Cantón Milagro estarán haciendo operativo el personal policial. Bueno, últimamente vimos que el Cantón Milagro se había afectado por los famosos paquetazos. Hay un informe que ustedes tienen, así también como la policía. ¿Cuáles son también, obviamente, las alternativas que tomarán para este tipo de situaciones? Bueno, hemos estado haciendo la coordinación con personal de policía judicial. Justamente en estos días había llegado un nuevo personal policial acá, de policía judicial. Entonces, con ellos estamos coordinando esas actividades para que de igual manera se pueda identificar a las personas que están tratando de cometer este delito. Bueno, en este día, obviamente, en estos días, ¿van a realizar algún tipo de actividad? ¿Está pendiente algún tipo de operativo? Los operativos son los ordinarios que normalmente hacemos. De acuerdo con la disposición que venga de la subzona número 5 en Durán, nosotros realizaremos cualquier otro operativo extraordinario. Pero, mientras tanto, todos los días están dispuestos de aquí, desde la disposición de acá del distrito, es de que se hagan los operativos que están ya implementados. Con respecto a la delincuencia, ¿en estos días ha habido detenidos? No, por el momento, lo que hemos tenido detenidos son con boletas de apremio. Se ha dado cumplimiento a eso en la audiencia respectiva y han sido trasladados ya a la ciudad de Guayaquil. Muy bien, ¿algo más que nos quiera acotar, obviamente? Agradecerles nuevamente por su presencia y estaremos prestos para colaborar y de igual manera brindar la información necesaria para que pueda enterarse de la ciudadanía de Milagro. Muy bien, muchísimas gracias, Teniente Coronel. Bueno, hemos hablado con el Teniente Coronel Mario Romero Villacrés. Él es el nuevo jefe de Policía Distrital de Milagro, quien obviamente indicó y reindicó que los operativos serán constantes en nuestra ciudad para contrarrestar la delincuencia. Con este informe regresamos a Estudios.